Somos Indalches.com y si recoges tu coche infantil en nuestro almacén, el montaje es gratuito. Nuestros coches tienen dos años de garantía, toda la parte eléctrica del coche y tenemos nuestro propio servicio técnico, que es Álvaro Cañar. Os recordamos nuestra dirección, calle Málaga, número 72, el código postal 04738 y estamos en la Puebla de Vícar, Almería. ¡Visítanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!